Yo creo, pido la palabra, sería, como está presente, pasarlo a la Comisión de Servicios de la Comunidad y de Desarrollo Urbano para ajustar al PSDF, para ver la realidad del hecho todo y que si realmente podemos hacer el hecho y además, porque también se está hablando de un posible remate, de que se está queriendo comprar, de que se está queriendo hacer otras cosas, no sé, pero que por ahí, si realmente se cumple con el requisito, vale la pena. Pasa a la Comisión, entonces, Desarrollo Urbano y Servicios de la Comunidad. Tenemos la organización de la participación de la mujer, y lo manda el siguiente honorario de Consejo Municipal, de nuestra mayor consideración, por la presente, tenemos el agrado de dirigirlos a ustedes a los efectos de solicitarles nuestro apoyo para la obtención de la autorización correspondiente con los días de vacaciones del año 2011, para ser dejado y tomado como lo venimos realizando desde hace más de 20 años, para poder asistir a los encuentros nacionales de la mujer, el cual nos fue denegado. Llegamos a ustedes y a la oportunidad, fuimos mencionadas y distinguidas por ese honorable consejo municipal, por la participación que esta organización tiene en los encuentros nacionales de la mujer, que como cada año se realiza en las distintas provincias de nuestro país. La experiencia recogida en todos estos años nos da la fuerza y la unidad necesaria para que este grupo sin distinciones podamos seguir realizando ese espacio autónomo, autoconvocado, democrático, pluralista, federal que las mujeres hemos construido. En estos encuentros las miles de mujeres participantes nos nutrimos de la experiencia de vida y de lucha de otras compañeras ya que se rompen con las estructuras habituales, donde algunas tienen la palabra y otras escuchan. Todas participan. En los mismos dejamos de ser la mujer para convertirlos en mujeres, revalorizando los espacios que nos permiten identificar el origen de nuestra opresión y de nuestra problemática y ver la forma de abordarlas y superarlas. Reflexionamos y debatimos las distintas realidades que queremos cambiar partiendo de la coincidencia y respetando nuestras diferencias. El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo en íntegro como persona. Por lo que le solicitamos, tengan a bien considerar nuestro querido, si no en lo particular, le saludamos por la mayor consolidación. Firma Mercedes Gauto, creo que Jiménez, padecería que dice. Y Cristina de Jiménez. Y hay otras dos firmas, Rivas puede ser. Rivas. Y otra firma que no... Porque está aclarado, así que... Hay cuatro firmas, así que... ¿Qué solicita? Esta mujer, porque a mí me habló Mercedes, es una oportunidad que me encontró, él solicitado que las vacaciones que le correspondían se las trasladaran para la fecha donde tiene que ir a participar a una provincia, ¿dónde? Un encuentro. Un encuentro. ¿Se fue? No, no, no. No, no. No, no, no. Y se lo delegaron. La oficina personal, supuestamente no sé si es la del Institutivo, le delegaron el traspaso, o sea, de las vacaciones que tenían que tomar a lo mejor en febrero, ella pedían que se la pasaran para la fecha de un encuentro. Que en otras ocasiones dice que ha sido así, según me lo manifestaba ella, no lo sé si fue así, pero bueno. El empleado se tiene que tomar la vacaciones a la cuenta de abrir. Entonces ellos siempre se dejaron todos los años, se dejaban esos días para poder ir al encuentro. ¿Siempre estuvo utilizado por el Institutivo todos los años anteriores? Sí, inclusive el año pasado. Sí. Ahora no sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que coincidía con los empleados del 12 de octubre y eso coincidía, el que había especulado en el día de la línea de México. ¿Y entonces? Entonces por ahí a los policías se tomaban unos días antes como para organizarse, y unos días después con fin al día de hoy. Yo no sé, Alberto, los últimos dos años que vino ayer a... Ahí, se me dio usted como Secretario de Cultura. Claro. Muy buen mencionar el presupuesto. Pero bueno, si ahora fuera una venta personal no parece que... El lunes te puedo preguntar. ¿Qué ánimo fiscal? Seguramente no tendrá problema. Oficiales personales se atienen a lo que dicen. Está bien. Yo creo que nosotros debemos despedirlo con respecto a la nota. No sé si se pide al cuerpo o se pide a la comisión del día martes. No sé si se lo trae en comisión y que se pida el consejo. Yo entiendo que primero me parece que en ese caso tienen abutado el recurso del... Tiene un permiso de representación del secretario de Cultura. Daria, donde dice la materia de Cultura. El lunes. El lunes, el secretario de Cultura, el lunes. ¿Puedo dar algo? ¿Ya está confirmado? ¿Quién es el secretario de la sociedad social? El Fernando. ¿Está hablando de la doctora? Ah, ¿no es? ¿No es? ¿No es? En ese caso nunca hubo ningún inconveniente. ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? Bueno, entiendo el trabajo de la oficina personal, ¿Habrá un derecho de que se tiene a la revalorización? Sí. Bueno, en ese caso sí. Sí, sí. El colegio fue dedicado, pero no sabemos cómo fue también la decisión. Porque directamente fue, fue la oficina de la oficina de la oficina. Debo haber sido. Fue. ¿Eh? Ahora ha sido lo que deleje. ¿Fue? el tema de resolverlo bueno, la reunión de comisión que se decida que es lo que se va nosotros, después lo vamos a instalar tenemos la decisión de solicitar que se lo den nosotros no somos para buscar no, 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 no ¿Administración y Corregal y se han hecho la coordinada? Sí. Lo que hace es que son las condiciones. Bueno, tenemos una nota que dice el honorable Consejo Municipal, por la presente y en representación del grupo Vecinos Autoconvocados por la Vida, solicitamos a ustedes una reunión a los efectos de hablar sobre la contaminación a la cual nos somete la empresa American Color de inventos de esta. Esperando confirmación de fecha y hora de la reunión, saludamos a ustedes atentamente. Firma Doctor Franco, Cristóferoni, Arquitecto David Sicotti, Daniel Núñez, Pilar Vela, Claudio de Verena, Hugo Basual. En caso de acceder a nuestro pedido de audiencia, por favor, publicar a Cristófero Vela, el teléfono de Sarmiento. Creo que no están presentes. Sí, están presentes. Bueno, resuelvan cuando, no sé, el mismo día de la comisión. Sí, bueno, sería bueno, si se me aconsejara, podría haber una opinión sobre el tema este, que está preocupando a varios miles de la ciudad, ¿no? ¿Cómo es la policía? ¿Quieres chocerón? Ah, te da el reflejo. ¿Para cuándo? Marcas que viene, si quieren, nos juntamos en Marcas que viene y tratamos de, bueno, nosotros hemos sido invitados, tenemos que decir esta rata, pero es bueno que lo hagamos en la comisión como cuerpo, y más que nada para escucharlo a ellos que son los que llaman y los que van a hacer que era. ¿Qué tal para decir en el que viene y trabajan eso? ¿Qué están haciendo ustedes ahora? No, fundamentalmente, vamos a pedir una audiencia al intendente el 23 de febrero, en la misma fecha que le pedimos audiencia al honorable cuerpo a través de la nota que le dirigimos al presidente de Marinuzzi, nuestra intención es poder dialogar con la autoridad y ser escuchado, poder aportarle los elementos a los que hemos accedido en estos últimos ocho meses de trabajo, donde hemos montado con asesoramiento técnico, científico, poder aportar los elementos, poder comentarles cuál es nuestra gran preocupación, tanto para el barrio como para lo que es la salud de la ciudad de San Martín, porque no es un tema que afecte solamente a los vecinos más próximos, sino con radio importante en la ciudad. Estamos esperando el poder dialogar con las autoridades, tanto con el consejo como con el intendente y también hemos pedido en los últimos 10 o 15 días una audiencia con el secretario de Medio Ambiente de la provincia de San Martín. apostarnos al diálogo y a ser escuchados, mientras tanto lo que estamos trabajando es hacer pequeñas actividades que nos permitan avanzar en la concientización de los problemas públicos, que los vecinos asuman este problema que tenemos que es un problema de todos nuestros, de ustedes, del intendente y de todos los vecinos. Así que esa es la idea, les agradecemos si nos reciben la próxima semana y con gusto vamos a estar aquí. Nos digan nos en qué horario es, si es un horario laboral, vamos a hacer 7, 8, si es un horario que se puede consensuar, seguramente vamos a hacer más. Pero bueno, eso no es que nos guste. Nosotros les agradecemos. ¿Qué horario es la comisión? Claro, está claro. O sea, el horario de comisión, dice César, con razón fueron decretados a las 9 de la mañana, nuestro bloque no tiene problema de que se haga tarde para que vengan todos. Si se propone a las 9 de la mañana, lo haremos un gran mes. Está bien. Nosotros nos quedamos por dar que tenemos la comisión para tratar dos partes y posteriormente que se haga. No sé si a las 10, no sé si a las 10 de la mañana que a las 10. Cosa de poder después ya no levantar a los demás. Para que no quede. Después de la resolución de comisión, se pide a las 10 de la mañana y se pide a las 10 de la mañana. Ahí va. Se pide. Se pide a los precios. ¿Cómo se ponen? No, reunión de... se pide a los consejales con los consejos. Después de las 10 de les de... de los técnicos de la Secretaría de Movimiento nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Movimiento es un grupo de vecinos que cuentan con asesoramiento vamos a venir si quieren la persona ahora no, no lo vamos a hacer público vamos a conversar sobre la ley lo que queremos es la idea de cuál es el problema y bueno, a partir de ahí por eso te pregunto ¿estuvo mejorado ahora o porque Delta, o menos que hace como 70 años de esta economía Delta, sí había cerrado no, América en la parte en la parte, en la parte, en la parte sin funcionar no, no, estuvo parada estuvo parada, charcó a su empleado no le paró a nadie, estuvo trabajando toda la vida en estas condiciones que está trabajando ahora un peor, un peor toda la vida estuvo trabajando podemos contar de que el 70% de todos mis compañeros porque fueron compañeros yo trabajé ahí se murieron de cáncer no, se murieron de cáncer el 70% la población inclusive acá a 600 metros a la redonda de Delta en este momento hay más de 300 personas con cáncer yo no creo que ustedes lo desconozcan más los que se murieron porque ese público conocimiento ustedes lo deben conocer bien usted Mariluzzi vive ahí vivía ahora viven sus hijos que lo están contaminando que están arruinando la vida a 300 metros a 300 metros de distancia está también su familia ustedes deben conocer bien la situación de Delta Delta toda la vida arruinó a todo a toda la población mató a todo y nadie le pone rienda a que siga matando gente entonces para nosotros una situación matar gente y bueno digamos de no que siga muriendo gente a mí me parece que tendrían que ustedes ponemos todo el apoyo que necesitamos para que Delta cierre y eso sea un espacio verde con vista al río como lo tiene San Lorenzo que tenemos 300 metros de frente por 300 metros más o menos de largo o sea hay más o menos un promedio de nueve manzanas que podemos aprovechar el espacio verde que sería una envidia de las más ciudades si nosotros consiguiéramos eso porque tenemos no tenemos que mirarlo como algo simple es algo muy grave y si vamos a extendernos a hablar de la contaminación en puertos nos tendrían que hacer una actuación de todo el pueblo porque la gente todas estamos enfermos todas y yo no creo Marinucci usted vaya a traer un familiar ahí cerca de su casa enfermo para que lo sigan contaminando yo tengo mi mujer enferma tiene de todo y me le siguen tirando veneno me le siguen dando un gallito de veneno todo el día y así como mi familia toda la familia alrededor de nuestra le siguen dando un poquito de veneno para que se muera y eso no lo toleramos más y la preocupación disculpe es por las escuelas que están cerca y los que siento dentro de la fábrica entonces eso es lo que más para mí nos implica y queremos que se tome carta a la misma yo lo que le sugeriría también es que si dentro del grupo hay una persona que ha pasado en el tema un poco de martes en la mañana que podamos hacer el conjunto con la Secretaría o para la Secretaría del Medio Ambiente de la provincia junto con el Centinútil es que la Secretaría del Medio Ambiente de la provincia también tiene que poner su aporte para ver en qué condición está trabajando el gobierno bueno ellos también por eso vamos tomando el tiempo de leerlo de leer la ley estamos bien porque no es que están así la Secretaría en su momento pidió una habitación y la tiene la empresa la empresa puede en la actividad cambiar su forma de trabajo y para ese caso obviamente que es bueno que colaboremos entre todos en ese punto sería interesante de leer que dentro del grupo o si es que lo hay poder traer el técnico porque pues obviamente hay que enviarles de todas las propelerías si es que se hizo un informe privado y ellos tendrán que realizar el mejor minifacto que está y dirá ahora y la empresa que nos dice que está la Secretaría la Secretaría la Secretaría pero te quiero hacer una corrección la munida la munida la munida porque a ver si no 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 vamos a invertir la carga de las pruebas nosotros estamos diciendo que hemos contado con asesoramientos técnicos que apostamos al diálogo que esperamos gustoso y le agradecemos que nos reciban el martes el martes vamos a venir vamos a profundizar esto que hemos hecho en un marco de absoluta confianza y con el representante de la voluntad popular vamos a profundizar ahora no vamos a permitir que se invierta la carga de las pruebas nosotros tenemos asesoramientos de profesionales de renombre que nos van a asesorar o sea estamos diciendo hay una empresa que no nos interesa buscar responsables hacia atrás pero hay una empresa que está trabajando con absoluta y responsabilidad con impactos a las naciones obsoletas y con sustancias y con sustancias químicas altamente nocivas para la población entonces le estamos diciendo al Estado a nuestros representantes tanto municipales como provinciales si este es un problema de todos entre todos con los gobernantes al frente tanto el municipio como la provincia que se tomen las medidas necesarias para preservar la salud pública ese es el frente estamos de acuerdo el único tema es que bueno si están los informes las personas que no se preocupan también pedimos que en caso no digo que vaya a ocurrir pero también pedimos y lo hacemos público que en caso que alguien pretenda hacer un estudio ambiental sea con participación de los vecinos es decir con vedores puestos gratuitamente por los vecinos que a nosotros nos van a dar la garantía de que el estudio se haga correctamente para detectar lo que creemos que se va a detectar que es una barbaridad que está haciendo esa empresa esa empresa no es esta manera es más estamos convencidos de que se inicia una inspección seria tanto del municipio como de la provincia en forma conjunta que sería el ideal esa empresa no pasa mi inspección por eso parece que hay ciertos por eso que vamos a conversar más ciertos bueno en el caso de lo que estoy escuchando hay ciertas cositas que por ahí no están bien en el relato pero bueno las vamos a conversar y las vamos a desarmar lo que no está bien a los laboratorios pero yo claro te dije claro me agradecemos a costar más diario pero no me digas que no está bien porque lo que no está bien es que una empresa está fabricando en el medio de la ciudad con plomo con silicato con ácido sulfúrico con cromo con metales pesados sin respetar la vida sin respetar al vecino con instalaciones obsoletas con caños rotos y también los filtros y así conjuntamente lo vamos a hacer conmigo está bien esperamos bueno queda conmigo para la fecha martes después de la fecha de la mañana martes 27 a la diora seguimos con una nota del señor madero de la fecha señores del consejo de integrantes estoy radicado desde hace un año en esta ciudad desde ya en la ciudad y es excelente soy de la idea que si el sistema en el que estamos inversos nos exigen determinadas pautas de los ciudadanos las cuales son cumplidas sería loable que sea para todos por igual a qué me refiero hay una empresa llamada Arenados Sosa a la cual la fueron sacando de distintos lugares donde se iba radicando en el público conocimiento por todo la misma trabaja asilo abierto realizando arenado limpieza y pintura a elementos usados en la industria utilizando maquinaria pesada para gober de los elementos la misma la misma está instalada a escasos 30 metros de la propiedad en la que vivimos de hecho lo reclamo con el codiente y sigue todo igual los días los otros días me visité el SPC a los que le dieron esta empresa comenzó a realizar sus actividades a las 6 30 horas preguntándome si quería radicar la negociación en este momento son las 12 hay viento sur están arredando una cisterna de 27 minutos desde las 7 horas directamente acuera los expuestos les pido encarecidamente que les haya una solución a mi rescato les dirá muchas gracias dando vuestra disposición de lo que sea que estén y estén en buen día les saluda atentamente Madeo del Teocard 31 kilómetro 355 vuelvo a generar salud hay que pasarlo a la Comisión de Desarrollo Urbano y Salud a la Comunidad para la la Comunidad de Desarrollo Urbano y Salud de la Comunidad la Casa el último es el ciclo yendo por la ruta 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 no se por eso la ruta la ruta la ruta la ruta la ruta Entonces no si la tengan prácticamente dentro de la casa aquí, porque el carrero no se va a estar en la parte de atrás. Bueno, pasa el comisionado. Ahora tenemos el último que dice, al que corresponda, solicito contancia laboral en esta institución informando el periodo en el cual desempeñe esta ley administrativa para dicho punto administrativo y las funciones del mismo desde el día de diciembre. ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias. Gracias. ¿Ya se lo dio? Eh, Sonia del Valle Cerezo había perdido su certificado en el tiempo que estaba por calle, que ya se hizo. Bueno, no hay más notas. Con el tema tercero, que es un proyecto de ordenanza presentado por los concejales, no, sería cuarto, ¿no? Que se va a trabajar. El tema cuarto de, eh, un proyecto de ordenanza presentado por los concejales, Flux, Ramírez, por si el taría se le da bien. Proyecto de ordenanza. Visto. La necesidad de implementar mejores condiciones de servicio público de pasajeros, favoreciendo a los consumidores de remise en lo referente al lugar de espera, forma de solicitud de servicio y considerando que la tradicional parada de remise de calle Córdoba y San Martín, esquina noroeste, carece de refugio para pasajeros, sitio de descanso y espera para profesores. Línea telefónica para la respectiva solicitud de servicio y un ámbito adecuado a las prioridades actuales que debe otorgarse por el estado municipal a este tipo de pacote, de igual modo que se le brinda a la empresa privada de transporte público del medio urbano. Destacando, que anteriormente el sitio bataba con algunas comodidades que fueron renovadas y nunca repuestas, luego de la última forma realizada por la municipalidad sobre la Mereza Norte de Medina Córdoba, San Martín. Que en la actualidad y ante la iniciativa de empresas de remise de tomar servicio que no corresponde a fábrica o viajes de medias nacionales a la distancia, de ver directamente perjudicados prestadores o usuarios con la inexistencia de una línea telefónica habitada para que los vecinos y los visitantes de la ciudad soliciten un traslado a las 24 horas del día sin tener que recuperar su gran distancia a la parada. Por lo tanto, los usuarios de baja frecuencia, los usuarios permanentes han acercado su petición a esta bancada para que se le ponga la bauta a los pecadores del servicio de la familia, que allí se trabaja en su gestión dolar, en que es uno de los pocos sitios donde se obtiene un premio a cualquier hora, incluso ante el caso de emergencia. Por lo tanto, el bloque de concejales, partido de la Mereza Norte, propone a la Mereza Norte de 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 la Mereza Norte. La Mereza Norte de 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 la Mereza en el espacio público. Así que no se lo logro de forma. ¿Se ha ido elegir el proyecto de ordenanza? ¿El proyecto de ordenanza? Sí. Bueno, la ordenanza es una ordenanza importante, pero como todos sabemos, cada vez que el concejal presenta un proyecto de ordenanza, pero hemos pasado una decisión para poder trabajarnos juntos, así que pide que se pase el proyecto de ordenanza a la Comisión. ¿Hay un pedido de pase a la Comisión? Sí. ¿Se dice la servilla de Procuraduría? Pasa a la Comisión. ¿Cómo el refuerzo para que lo tratemos? ¿Te acuerdas? Vamos a decidir los sectores de la comunidad de público, periodismo y nosotros crear cuando estamos trabajando en imágenes y esta cuestión de poder desmarcar ordenadamente y firmar cada uno la teoría de las imágenes que se toman en el momento porque no hay posibilidad que tenemos yo por lo menos mi caso no sé ustedes que se firme la sesión y da algo de estilo. Claro, es decir, nosotros tenemos que ver en el registro en el caso por ejemplo Gabriel cuando se está firmando o para cualquier persona que venga después bueno tener la autoría firmable y estar en el punto de quién para qué medio cómo para qué se firma sabiendo que esto es público pero bueno para ser responsable también cada uno el material que se lleva desde aquí si se me entiende y porque imagínate que puede venir cualquier persona no está preeditada no en el caso de hoy porque lo conocemos y es medio desconocido porque nosotros de alguna manera todas las personas que puedan venir a tomar imá firmar me parece que escrito firmado pero ya que si no no, ya que no lo pienso en un formulario que estoy pidiendo no no nos que se acredite se acredite voy a tomar nota y a firmar No, pero no, bueno, no nos lo charlamos, si querés presentamos un poquito. Y porque si no, y porque, porque si se toma bien un medio, como corresponde, toma imágenes, cuál es el problema de que acredite que es tu autoría que no te... Eso no te parece lo que admitieron. ¿Cuál es la...? Un armazmo o un presupuesto? Sí, sí, buenísimo. Para la moción, para que lo atendemos, para que lo rendulemos... Lo podés pacharrar en la comisión, a ver que el reglamento interno no se puede hacer, porque el reglamento interno no se puede hacer. Yo mientras acá uno, de las imágenes que se hagan cargo del material, de todo lo que se podía, es importante. No, 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 no. Bueno, no hay problema, es decir, acaso no hay un inconveniente... Y si no haremos medio, es lo que hicimos. Y si no haremos medio, es lo que hicimos. Igual... Si no hay ningún problema, porque hay libertad absoluta de poder firmar, grabar, en ese caso... cada uno, cada uno, en todo caso, tiene que hacerse cargo del material que se... que se lleva de ahí. No solamente hasta por los derechos de la propiedad intelectual del material, inclusive en favor de la persona del medio. No, señor presidente, una pequeña pregunta. ¿Puede ser? Disculpe, pero no entiendo cuál es el objetivo de la propuesta. ¿El para qué? Si... Y creo que... Somos varios que no lo entendemos. ¿El para qué? ¿El para qué? ¿El desarrollo? ¿El control? No, no. Porque es obvio que cada uno es dueño de su material que tome, y se hace cargo de lo... si lo publica o no, le pone su firma. No entiendo el motivo. Todo en todos los casos. O sea que... Esperamos que no... que no tengamos caso de que... que no sea responsable de alguna... de la propiedad intelectual, o de la propiedad que tiene sobre un material que tome. En ese caso, bueno, yo creo que está teniendo. ¿Está bien? Si me querido un proyecto. No, no. Yo creo que... Es un marco que tenemos comisión. Si él puede armar algo... ¿Para que no sea sobre el área? ¿Eso? Bueno. Si parece, se puede presentar a un equipo con más o menos. No sé. Es que en realidad, es decir, esto es un parámetro regular, también. Porque acá, aparte, está una legislatura hay un sector de trenza en el sector... Eso sí. Entonces, uno ingresa como sector de trenza por la voz de todas las imágenes y se sabe que... No está, no lo entendía. No va a contar si la gente tampoco. Yo creo que es una charla que va a contar. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Proyecto de ordenanza. Visto. La ley nacional número 24.449, ley nacional de tránsito, su decreto reglamentario número 779.25 y su modificatoria, ley provincial número 11.583 y considerado, que en todas las normas enunciadas en el listo, se preconiza el uso del adubio del casco reglamentario por fuente de conductores de motocicletas, automotores y bicimotores, que la utilización del casco protector reglamentario contribuye una medida fundamental como mitigación de la adhesión en caso de accidentes de tránsito, que se deben emplear todos los medios posibles a fin de generalizar el uso, que la operación de carga de combustible constituya la importancia ideal para la concientización del usuario respecto a la importancia del uso del casco reglamentario. Es un antecedente de otros lugares en nuestro país, donde se ha propulgado normas a fin de impedir el desplendio de combustible a combustible de motocicletas, ciclomotores y bicimotores que no utilizan el casco protector. Que, en el punto anterior, viene de otra autoridad de vecina a cargar combustible en nuestra localidad, aumentando así el flujo del motociclista y, por consiguiente, aumentando el riesgo de accidentes, que es responsabilidad de todos constituir a la prevención de los accidentes. Por lo tanto, el bloque de concejales justicialistas de la ciudad de Puerto Penal San Martín propone el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Prohíbase en todo el ámbito de la ciudad de Puerto Penal San Martín, el desplendio de los cien tipos de combustible y viva aditivo para la producción de motocicletas, ciclomotores, bicimotores y cualquier vehículo que le actúe a las normas de licencia obligue el uso del cargo por parte del conductor y su acompañante, cuando esto no ocurre con dicha reglamentación. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo Municipal confeccionará y distribuirá una oblea con la inscripción de la previsión descrita en el artículo anterior, la cual deberá adherirse a todos los servidores de combustible en el establecimiento de los vendedores. Artículo tercero de la muda. Los titulares de los establecimientos comerciales del rubro de venta de combustible que no hagan cumplir la previsión de venta de combustible para la construcción de motocicletas, ciclomotores, bicimotores y cualquier vehículo que le acuerde a las normas de licencia obliga al uso del cargo por parte del conductor y su acompañante de los vendedores, será sancionado por multa de 200 a 400 litros de nata premium, sin prejuicio de las sanciones precedentes contempladas al establecimiento que requiere. Artículo tercero de la muda constitutiva, el que ya no será sancionado con la clausura de hasta 30 días. Artículo cuarto. Procúrese por parte del Departamento de Educación Municipal y con la dependencia que corresponda realizar campaña y medidas de concientización de la importancia del uso del cargo en la mitigación de lesiones en caso de accidentes de cáncer. Artículo quinto. La presente ordenanza empezará a regir el riesgo de cumplido 30 días corridos a partir de su promulgación. Artículo sexto. Incúntese los gastos que le mande la aplicación de la presente ordenanza a la partida de su secretaria correspondiente. Artículo séptimo. De forma. Ya se le dio la lectura al proyecto de ordenanza y no le dio la palabra. Quiero la palabra. Bueno, el tratamiento va a ser un chace a la comisión, como decimos siempre, como en todo proyecto de ordenanza. Es una ordenanza que la tuvimos el año pasado. No es la ordenanza, pero tuvimos charlas en las distintas comisiones con respecto a este tema. Este es el fruto del correlato que venía diciendo, así que la idea es poder juntarnos y enriquecerse y enriquecerse y poder sacar más listas. ¿Por qué no le interesa de igualdad? ¿Por qué no le interesa la fuerza? ¿30 días la comunicación? Sí, por eso es el buen hecho. ¿Por qué es su cuerpo? Para mí se aprueba la ordenanza, el ejecutivo la promulga y el chaco de la gente. Sí, lo que pasa es que el trabajo no lo que se lleva a la meta a 30 días por lo de trabajar en temas. Sí, concientizar. Para concientizar y que... Concientizar. Sobre todo en el polémico. ¿No son lábitos? ¿No son lábitos? ¿O nosotros les acabamos de saber si? No, no, no. ¿El charlamos con usted? Ah, sí, pero preguntaba más para el que yo lo paro. No, no, no... En concreto. En la ley, 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 en la ley. Cuando se hace una ordenanza que modifica en alguna manera, porque tiene que ver con la gente y una actividad con un espacio de tiempo, si dentro puede ser que se trabajaba con la realidad, La corrección de esa... No, 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 ya para sacarnos una duda... No, no, en realidad... No me cerramos. No habría... Está el mismo delante del Consejo. Sí. La Constitución Administrativa del... Lo que quiero... ...que resuelve que... De todas maneras... No, 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 nosotros tenemos que intentar agradecer... ...que necesita ordenanzas. La ordenanza... Es decir, lo que pasa es que el Ejecutivo Municipal debe hacer una OLEA. Esa OLEA... ...la lleva a su tiempo. Es decir, de acá va a salir sancionada... ...y si no se... ...si no se dice lo contrario... ...el día queda promulgada... ...y después llevará otros siete, ocho días... ...o dos, no sé cuántos... Bueno, pero si van a... ...la empresa a poder... Bueno, pero lo charlamos a los 30 años... Lo charlamos... ...por lo menos por un espacio de tiempo... ...porque no va a ser cosa... ...que... ...nosotros la sancionamos... ...y se pretende que el otro día... ...hay que hacer la OLEA... ...para poder mandar al establecimiento... ...y de alguna manera... ...podemos hacer un programa... ...es un estimativo... ...del tiempo que te puede llevar... ...hacer la campaña de concientización... ...porque no la OLEA... ...es demasiado... ...de acá tenemos que bajar... ...también esa línea... ...que se concientice... ...más allá del... ...del período que le demos... ...que se tome el ejecutivo... ...para... ...y concesiones... ...el juicio... Señor presidente... ...un comentario, por favor... ...puede ser... ...en 2011... ...el boroto con los vecinos... ...y las motos... ...fue principalmente... ...es importante... ...porque los vecinos... ...posicionan como primario... ...el... ...el tema de los escapes libres... ...y hubo hasta propuestas puntuales... ...sugerencias para incluir... ...en esta ordenanza... ...el tema de la prohibición... ...que no se venda... ...con escapes libres... ...o con... ...a menores... ...y se está ignorando... ...esa propuesta de los vecinos... ...también se podría... ...incluir en la comisión... ...eh... ...la posibilidad de incluir... ...esa... ...esa sugerencia de los vecinos... ...eh... ...como me refiero... ...y te voy a hacer una... ...te voy a hacer una... ...una... ...una llamada de dirección... ...porque tengo problemas... ...con consejos... ...con los concejales... ...en darte las palabras... ...cada vez... ...no sos concejal... ...tenés que venir... ...escuchar... ...firmar... ...lamentablemente... ...no te voy a dar más la palabra... ...firmar cuando estamos en sesión... ...clarito... ...por decir algo... ...que era de los vecinos... ...clarito... ...fui claro... ...o no fui claro... ...de los vecinos... ...no de los vecinos... ...lo que vos me digas... ...yo tengo problemas... ...con el consejo... ...en darte la palabra... ...cada vez que me voy a pedir... ...entonces... ...pero estamos en democracia... ...señor presidente... ...estamos en democracia... ...pero cuando hay sesión... ...cuando hay sesión... ...no... ...no importa... ...no importa... ...no señor... ...yo estoy haciendo una sesión... ...entrando... ...de él... ...no importa... ...pero también... ...si vas a seguir hablando vos... ...bueno a ver... ...yo tengo... ...uno de los concejales... ...se levantó... ...hay cinco concejales presentes... ...¿quiénes son?... ...todos tienen problemas... ...en que los vecinos hablan... ...intentarles que tengan... ...no tenemos... ...pero yo creo que... ...cuando nos pasamos... ...a comisión... ...hay un montón de cosas... ...como hay alguno... ...dato del año pasado... ...para eso... ...nos vamos a dar... ...para... ...mejorar... ...ánichts una reunión... ...de vecinos con los concejales... ...es una sesión... ...correcto... ...y bueno... ...¿porque va a hablar de sexiones?... ...el tema que van a sacar... ...hay con el concejal?... ...el tema que van a tratar... ...es las condiciones... ...que digan el concejal... ...estamos en sesión... ...entiendanme... ...estamos en.. ...una sesión... ...no sabe lo que al reglamento... ...yo pedí un comentario... ...ya lo dije... ...tengo hacer... ...tengo esperar... ...y cuando haya una reunión... ...se la escucha... ...ya escuchó al vecino de aquí... ...que viniera... Pero cada vez que haya un tema, él va a levantar la mano, va a poner su opinión, no se puede, no se puede, no se puede opinar, no se puede opinar, mientras ella se llena el rutinete no se puede opinar, no se puede pedir la palabra, no, no, ponga en el real y no se da problema que se lo dije yo, me aclaro que está saliendo en vivo y grabando, no me importa, 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 no va a hablar, así sale grabado, que sale grabado, no va a hablar, ¿está bueno? ¿está clarito? Bueno, proyecto de pregunta de comunicación. Me salió, señor presidente, porque en una oportunidad, el bloque de la oposición también se lo expresó, el año pasado, expresó lo mismo que le está diciendo el presidente, vivimos en democracia, y esto es lo que nos quedan acá, porque si no vaciamos de los premios, vivimos en democracia, vivimos en democracia, como la gente se expresó, el pasado 7 de septiembre, las urnas, y puso su representante, y las unimos aquí en diciembre, esto es lo que nos está diciendo el presidente. En las sesiones ordinarias, quienes tienen derecho a dar palabra, los concejales que están en uso de sus barcas, y la posibilidad de escuchar al vecino siempre se da, también así el caso del ejemplo de reciente, donde vinieron la gente, sintieron la audiencia, y nos vamos a juntar el diamante a escuchar, pero es verdad que, en la sesión ordinaria, quienes tienen la posibilidad de uso de la palabra, son todos los que se hacen. Digo, también, trabajé el año pasado, no fuiste bloque, fue bloque de la profesión, digo, esto es porque, es decir, es una realidad de la democracia, no es como trabajar ordenadamente, después, que también nos quedemos conversar, no hay ningún problema en ese caso. Yo por lo menos me, no tengo oportunidad de quedarme, hay que conversar otro tema, conversar, para seguir. Seguimos con la sesión. Proyecto de Ministro de Comunicación presentado por los concejales Ramírez Ruiz, por Secretaría de Salud de la Ley. Proyecto de Ministro de Comunicación. Visto. La situación de vulnerabilidad sanitaria y urbanística que se presenta en varios territorios de la misma jurisdicción, a raíz de la inexistencia de la coordinación pública corte y presencia permanente de desechos domiciliarios esparcidos en pasajes y chatos y considerando que los vecinos de Barrio Petróleo han elevado nota a la intervención municipal peticionando mayor alumbrado público, limpieza de vía pública y la colocación de contenedores para residuos domiciliarios, sin que hayan recibido respuesta alguna hasta el momento. Que lo mencionado por la doble de nuestra ciudad reclaman la necesidad de tener mayor limpieza en espacio público, recorrección diaria de residuos, para evitar la mayor propagación de ratas que desambulan por el barrio, sumado al otro reclamo vecinal que se expresa por los estados en la necesidad de vivir, como viven en otros barrios de la iluminación superior a la que recibimos en nuestro sector. Que es deber de donar al cuerpo escuchar las inquietudes vecinales y hacer cumplir al Departamento Ejecutivo Municipal las ordenanzas, planes urbanísticos y o planes de servicio público, poniendo en un plano de igualdad a todos los pobladores de Puerto General San Martín, sin distinción de zona, barrio o persona. Que los propios vecinos demuestran su preocupación por la inseguridad en materia de salud que generan roedores y basuras permanentes, y la inseguridad personal y material que genera la falta de alumnado público en varios sectores de barrio petróleo. Por lo tanto, el Bloque de Consejales, Partido Frente Deportense, propone a la honorable Consejo Municipal el siguiente proyecto de Minuta de Comunicación. Artículo primero. Solicita hacer el Departamento Ejecutivo Municipal a través del área correspondiente, implemente tareas de saneamiento y concientización del barrio petróleo de nuestra jurisdicción respecto de A. Realizar recolección diaria de residuos municipales. B. Instalar mantenedores de residuos municipales en lugares estratégicos. C. Promover acciones pendientes a la toma de conciencia respecto a la correcta disposición de residuos. D. Accionar con personal capacitado desde el municipio en la fundación directa. C. Pratización. Relevar, preparar e incrementar, en caso de considerarse necesario, el normal servicio del alumnado público en pasaje y cálido. Artículo segundo. De forma. Dice. Sí. Está claro, estamos pidiendo, sobre todo ahora en los últimos meses que se ha utilizado, porque no pasa más también con el territorio de la Sula, cosa que siempre pasó con el territorio. Ha sucedido en los últimos 6-7 meses, hemos hablado con el secretario del urbanismo, que lo hizo el otro día acá, hemos hablado con Blanco, me han mandado rotas, los vecinos no hemos tenido ningún tipo de respuesta y esto hace que los vecinos salgan y se tiran las tiran sobre el calefante, las tiran sobre la boya, las tiran acá en las esquinas, se van a hacer los pequeños de foco, como allá en los parques, varios temas que se va agudizando, porque en estos momentos estamos en el centro de la Sula. Por ahí llega hasta 9 de julio el camión, bueno, yo en la radio no tengo problema porque llegan los chicos y me la sacan de ahí, pero que es mi domicilio que está sobre el patio y no va. Y digo sinceramente, nosotros tiramos la encarnatura de la espalda, pero ahí no tenemos nada que nos tirarla, nosotros y toda esa gente que vive en esta clase. No tenemos nada que eso, simplemente se podría llegar a mejorar, lo que siempre fue, o sea, no es que nunca pasaba. Un día, no sé por qué motivo, no pasó nada. Entonces ya 6, 7 meses o no. Yo creo que ya... Tengo que pasar lo mismo. Ya, 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 ya. Estaba, ya. Bueno, nada, pero yo, Julio, tengo, estoy trabajando en Rosario, le pregunto a ir a la vecina a ir en la página, ese pasaje ese que... Porque ahí la iluminación está... Eso se te lo escucha yo. Bueno, sí, yo tengo para conocer la parte eléctrica, el sí como para poder cambiar, porque también es un peligro que hace tiempo como están palos de una luz, se les complica primero bajar con aire cuando uno entra y después con respecto al trabajo del empleado municipal. Así que ahí tenemos el sí como para trabajar, es probable instalar otro tipo de columna para que puedan trabajar correctamente. Eso yo, o sea, de dos vecinas que estaba ahí, que me habían hablado, en ese caso, por mi lado, por la parte de la iluminación de estos sectores, se va a mejorar, seguramente. Pero es verdad, es verdad, y ver qué pasa con la... ¿Con la importación? Claro, si bien hay una costumbre generalizada en toda la ciudad, de alguna manera, de que se busque la forma como para que sea un poquito más ordenado. Sí, ayer, como ayer, anoche mismo, la que nosotros queríamos presentar esta noche, sobre el 9 de junio, y podemos presentar a Ramón Martón, que está muy bajado del tema de la basura, sobre el 9 de junio, habían dejado la, no sé quién, dos bolsas sin basura. El tema de los carros, un tema bastante preocupante, cada vez hay más, y hay gente que la muerde, la muerde, la muerde, la muerde, el motor... no es un tema ese. Y la habían desparramado por todos. Más de lo que le ocurrió, era una mujer espantosa. espantosa. Pero bueno, por eso sería bueno que pasa el reconector. Los otros muchachos que andan en el camioncito pasan esto. Pasan, pero bueno, lo hacen cada dos días, levantan porque está tirado allá, y bueno, se van haciendo el costo. Veamos muchos chicos, los otros días había quedado hoy los días con el tema de los palos, había quedado mucha basura, casi ya llegando a la calle, con mucha bosca, 20 días de calor, tiene que ver también con la salud. Bueno, nada, nada, simplemente quería implementar esto. ¿He impedido la aprobación? Sí, aprobado por todos los concejales y queda aprobado por el proyecto de unidad. ¿Cuál es el proyecto del Ministerio de Comunicación presentado por los concejales también del grupo? ¿Cuál es el proyecto del Ministerio de Comunicación? Proyecto del Ministerio de Comunicación. Visto. El deterioro progresivo que viene sufriendo la superficie de la vereda noroeste en la intercesión a la zona del gran unitario que muestra la justicia. Y considerando que el descalche desde el daño de la escalera el acceso desde la calzada, tanto como la inexistencia de rampa, se transforma en una incomodidad para personas con capacidades especiales, personas mayores y o madres que transportan a sus niños en cochecitos, entre otros. Que resultaría importante realizar un trabajo que amortigüe el efecto de tener escalones alto, reemplazándolo por otro sistema de subir y bajada de espiandones. y minimizando la diferencia de altura existente entre el cruce de la arteria y la altura de su superficie que va a ser asistida. Que el pronto trabajo servirá para evitar futuros accidentes como vienen ocurriendo principalmente con niños y personas de la tercera edad. Por lo tanto, el bloque de aconsejales. Partido Frente Portense propone a la honorable Consejo Municipal el siguiente proyecto de Minuta de Comunicación. Artículo primero. Solicitas al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Urbanismo, realiza una reestructuración del acceso a la a la Vida del Valente en la intersección de la avenida dinámica de Comunicación, permitiendo a los platones la utilización de ramas y escaleras que amortiguen la diferencia de altura entre la superficie de acera y casa. Artículo segundo. De forma. Bien. Bien, se le dio lectura a sus siete minutos y creo que lo quiero. Quiero el tratamiento sobre el estado de la avenida. Hay un periodo de tratamiento sobre el estado, ha tomado por todos los proyectos acá. El sector de la línea de cárcel del grano, para el perfugio, en crisis, una obra de gana y también una obra de la cuarta. Se rompió porque se tenía que trabajar, pero bueno, mentalmente, cuando se preparó hoy y además, más de un agravante, la lectura es bastante importante desde la velera de la calle Cucuy como Belgrano. La Cucuy tiene el refugio, que más que más está en condición, pero la parte que baja en la calle Cucuy está imposible. Además, hay mucho agua servida en la calle Cucuy, así que quise hacer un pozo en la biblioteca. Con el agravante que tenemos, la iglesia, que mucha gente va a la parroquia, tenemos una escuela especialista fija, que se utiliza el refugio para que los chicos en el colectivo, las docentes, el otro día, las docentes se cayó, y bueno, por eso el grano ha impedido, y bueno, se lo están haciendo en toda la ciudad, pero por ahí, apuntar esa que está faltando ahí, sería interesante. Por lo tanto, tenemos la aprobación de la gente que hemos iniciado. Hay un periodo de aprobación, aprobado por los concejales, queda aprobado por unanimidad. Otro proyecto de un minuto de comunicación presentado por la bancada socialista, es el proyecto de un minuto de comunicación, visto la vigencia de la ordenanza 014-94 que refiere a las restricciones para el estacionamiento del vehículo. En esta ordenanza se fijó los metros que se debería dejar libre del estacionamiento de la línea de limificación de las luchadas, que muchos conductores lo cumplen con la discusión haciendo caso omiso a los colores de la vereda que se encuentra pintado de color amarillo. Este problema ocasiona grave inconveniencia en el tránsito, poniendo en peligro la integridad de personas y otros conductores. El control necesario por parte del departamento ejecutivo debe ser meramente de carácter preemptivo y no recaudatorio. Por lo tanto, el bloque de la justicia del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad 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 de San Martín, ponen la siguiente minuta de comunicación. Artículo primero, se solicita al departamento ejecutivo municipal que por medio de la Inspección General controle el volentacionamiento de las luchadas de vehículos particulares y de transporte de proveedores. Artículo segundo de Juan. El cuerpo tiene la palabra. Pido el tratamiento sobre tabla. Hay un pedido de tratamiento sobre tabla, aguas datos, dos, 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 tres, 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 tres. El bloque del proyecto de la Comunicación es clara, donde colorismo se nos queda, la línea amarilla. Y si bien yo no ando en auto, pero hace bicicleta y a veces es muy difícil doblar o querer ir por la calle porque uno no tiene vista hacia los laterales. Por eso creemos que el departamento ejecutivo municipal, cuando hay un barco que corresponde, que en este caso sería Inspección General, pueda tener control y objetizar a la comunidad para que se respeten las mismas manchas. Por eso pido que sea muy bien. Es de vital importancia velar por la integridad y la salud de nuestra población. Quema en este caso que intenta estar informado de los análisis que lleva adelante la cooperativa de agua potable y otros servicios CAPE. Por lo tanto, el bloque del Consejo General del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Puerto General, San Martín, propone la siguiente minuta de comunicación. Artículo primero, solicitar a la cooperativa de agua potable y otros servicios CAPE informe a este Honorable Cuerpo que el Estado dé la calidad de agua a nuestra localidad y no facilite los repetidos análisis de calidad. Artículo segundo, artículo segundo, de forma. El tipo de análisis que se está realizando es importante que este concepto tenga la posibilidad de tener la información que ellos tienen para poder brindársela a la población cuando la requieren. Yo ya me uní de la información que me parece loable que todo el cuerpo tenga en la misma información y que sea la preparativa de agua que sistemáticamente nos plantea la información que ellos tengan con respecto a los análisis que hacen tanto de los tanques que vienen del río como de los tanques que vienen del pozo de nuestra localidad. Nosotros contamos con los pozos del río que es el tanque de acá de Caprio que está allá en el parque de Lina Vista y un tanque de pozo que es el tanque de Sebastián. Entonces de alguna manera contar con los dos informes como decía para que el consejo tenga de relevancia cuál es la calidad de agua que le estamos teniendo en Puerto San Martín. Y obviamente que se nos puede informar además de los análisis químicos que ellos tienen que informen cuáles son los parámetros que debería contar con el acto. ¿Qué es la información que nosotros podemos acceder hoy día a internet? Porque yo también y yo lo tienes como un parámetro general que nos acercar a esta información. ¿Cómo? Porque en el articular no escuché que era periodicamente. No, no, sí. O sea, yo pensé que por una vez lo queríamos, pero después cuando te escucho... La idea es que en la minuta de agua entonces, antes de la ventura, yo hoy me entero que ellos... lo que hacen son en forma permanente de análisis de agua. Es decir, que no es lo que va a ser un año o un tono. No, no, no. Lo vienen haciendo sistemáticamente. Bueno, yo recibí información. También el objetivo es que de alguna manera nos den los parámetros. Porque también me pueden decir que tiene tal cosa que lo puedo buscar en internet. Y de alguna manera ellos ya no den, porque ellos les sacan fotocopias, no dan la información, les quieren sacar de la ENRES cuáles son los parámetros, cuáles se pueden manejar, tanto el cambio como el otro. Ellos... Yo les charlábamos con la ENRES, porque vos habías ido también a un periodo que está cumplido. Sí, porque vos sabés, ya lo podemos hablar, que mucha gente se queda del agua. Ellos siguen diciendo en la cooperativa que es mucho en agua. Seguramente te lo habrán dicho a vos, porque yo creo que a este paso que lo hiciste, ya no se va a hacer todo esto. Ahora hay un tema. Yo tengo una duda. Porque el consumo de agua es perdido cada vez más. Entonces, o hay una... O algo... Una psicosis. Es decir, como una psicosis que no hace mal el agua, o realmente no es buena el agua. Yo a mí... Es parte... Es parte de la psicosis que yo... No tengo una historia de ello en esa cuestión. Pero fue por el cambio del tratamiento que se le hizo, por el gusto de la gente, realmente, que no tiene nada que ver con la información técnica como... Nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar con los informes... Por el cambio... Para todos los casos, es como... ¿Qué pasa? De la Vista Roja, lo viene en el que hace carterillo, en el que hace carterillo, en el que hace carterillo, en el que hace carterillo... No pasa que también hay... No, no se... Yo no soy un purificador que es mejor cartero, pero también hay momentos que me daba bachilleros, ni me daba bachilleros, Yo compré el purificador de la canilla y antes cambió el filtro cada tres meses y ahora cada mes y medio lo tenemos. Pero Julio, nosotros tenemos que trabajar con el informe. Yo estoy haciendo siempre en los residuos y yo tomo agua de red. Yo también he tenido la suerte que nos ha pasado en las familias, como decimos ahora, también he enterado de agua. Que no proviene de agua. No sé cómo está el problema del barrio mío. Yo consumo el agua de red, es agua potabilizada del río. Con lo cual, en casa está limpio con toda la región. No pongo el pudo a que se consacra. Obviamente, la gente... Hay pruebas, hay pruebas más que... Estamos hablando, ella no, yo estaba... Algo pasa. Si, yo no sé si algo pasa porque ya se hay un nuevo fuego, lo ofrecido, lo compré. No sé si... Yo no tengo que caer al caso del presaporto, pero, que calienta el agua... en el dispense para tomar mate, y el matalo bien, y es del bidón, viste, o sea que... ¡Claro! 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 Porque si no, nosotros que tenemos que traer claridad, que por ahí empezamos a suponer, como a él le hizo no mal, y cuando te dio un problema lástico, de que funciona esa cuestión mucho, vemos sobre el objetivo, estamos vinitados. En el centro se puede tomar, que salen estos colores, que son... Tampai hay que limpiar el tanque, no hay que por ahí en el que casi me dio limpio. En esta zona está el agua. El tema del tanque y el agua es importantísimo. La entrada y el burro, sobre todo eso. Bueno, ahí se pudre el agua. Y después hay que ver con piel, da vuelta el agua también. Si no tiene uso, el agua también se está aparte. Pero no es el problema, no es el problema. Habrá algo que está aquí. Habrá algo que está aquí. Esto lo hablaba, lo sabemos. Ha aprobado por una comunidad el proyecto de ministra de comunicación. Queda un proyecto de declaración, que también era de preferencia. El proyecto de declaración dice visto. El próximo 24 de marzo se cumple el 36 año del golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Fecha en la cual, en virtud de las leyes nacionales número 25.633 y 26.085, se conmemora el Día Nacional de la Comunidad de la Verdad y la Justicia. Considerando que a partir del 24 de marzo de 1976, se instaló en nuestra parte un gobierno de facto a cargo de las Fuerzas Armadas, que se atribuyó la suma del poder público. Se arrojó facultades extraordinarias y en el ejercicio de esos poderes ilegales, aplicó un terrorismo de Estado que se manifestó en la práctica sistemática de graves violaciones a los derechos humanos. Que en ese contexto miles de argentinos poblaron las cárceles sin causa y con procesos ilegales. Muchos miles más encontraron en el exilio la única forma de sobrevivir. Cientos de niños fueron arrancados a los brazos de sus madres, en cautiverio a nacer y privados de su identidad y de su familia. Y otros tantos miles ya eran de desaparecidos. Que los principios irrenunciables del Estado de Derecho fueron sustituidos por sistemáticos crímenes del Estado, que importan delitos de lesa humanidad y agravian a la conciencia ética universal y los derechos humanos, constituyendo la etapa más cruel y aberrante de nuestra patria. Que no cabe duda de que los pueblos, igual que los individuos, necesitan elaborar sus experiencias traumáticas, encontrando en ella elementos que les permitan proyectar y proyectarse en el porvenir. Y quizás porque el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma pieza. Es que necesitamos mantener presente los resultados de nuestras experiencias pasadas. Que sin embargo existe una diferencia importante entre el recuerdo individual y el recuerdo colectivo. La vida de los pueblos se extiende más allá que una generación. Nos alcanza desde el pasado y se prolonga indefinidamente hacia el futuro. Y cada generación no solo tiene derecho a recibir la experiencia acumulada tiempo atrás, sino que además está obligada a participar de la construcción colectiva de la memoria. Que por todo ello este cuerpo en forma unánime no puede permanecer ajeno a esta realidad y no puede dejar de compromisar profundamente y participar activamente en este reclamo de la sociedad por la memoria, la verdad y la justicia. Porque como dice aquella frase siempre vigente, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Por lo tanto, el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Puerto Terenal, San Martín, por proponer el siguiente proyecto de declaración. Artículo 1º Declarase de interés municipal la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia, así como todas las actividades a desarrollarse en la ciudad conserniente a la fecha misionada. Artículo 2º Comuníquese, comuníquese, archívese. Pongo a consideración del cuerpo. ¿Quién la paga? ¿Hay un medio de determinado sobre el Estado? ¿Aprobado? Claro, la palabra nuevamente es para solicitar, para ver si se puede. Estamos muy cerca, pero bueno, nosotros aquí tenemos un anfiteatro, lo veo que estamos acá muy bien. Por distintas cosas, no hemos podido poner la plaga. conmemoración. No sé si llegaríamos para realizarlo, para poder hacerlo, para realizarlo un pequeño otro, realizarlo a los organizadores locales, a ver si la podemos poner. Creo que sería muy interesante para, no sé si el Ejecutivo, pero parece que hay algo en alto. Esta, fue la escuela del Niño, el Niño Jesús. Ustedes cuando se hizo la primera edictiva, yo le decía. ¿El Niño Jesús? No, no. No habíamos hablado. No habíamos hablado del Polo, porque lo que siempre se trata es que los chicos, los actos, la verdad es que nunca se hacen los actos, porque los chicos tienen que aprender estas cosas, como todas, hechas la patria. pero, como decimos, la reunión, no estaba nunca en el calendario, en la reunión del Ejecutivo, y Beatriz, y yo, y Sebastián, y los otros chicos, esto, esto, esto tiene que, que, retratarse a la escuela. Entonces, está planeado el alto, de todas maneras, que es independiente de todas formas. Yo digo, si no, podemos hacer un alto, porque por lo menos, al final, que nos quede ahí, puerta, con el concurso de las semanas que vienen, para que no llegue. A ver que ustedes, se van a generar un gran tema, y, a ver que no hay problemas, o, o, o. y, o, 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 o. o, 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 para invitarlo, para invitarlo como un estilo y como un animal, que necesariamente te dan ganas de tener el participamiento. Ya se tienen que invitar, ya necesitamos un proyecto. El día sábado a San Lorenzo se organizan alto, la gente que tuvo ese desabez, no se venía. El sábado, o sea, la mañana, el medio día, la placa no lo hubo colocado. La placa no lo hubo colocado. La placa no lo hubo colocado. La placa se le prometió que va a estar devastada, así que mañana se coloca. Si, la pierna. Si la placa es devastada. Y esto después lo enviamos en medio. Sí. El día de mañana. La placa es la placa. ¿Se queda aprobada? Sí, sí. Con una eliminada. Y hay una moción de consejales para levantar la sesión. El día de mañana. 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 Labag en general. El día de mañana. Por hecho ya. El día de mañana. estoy esperando que se queden los concejales por eso que me tienen que cerrar un momentito a ver, los concejales de la oposición que los han mencionado ¿se acuerdan? los concejales de la oposición Ramírez y Ruh ¿qué opinan con eso de que si podemos charlar o no podemos charlar? nosotros hemos molado como vos y efectuosamente hemos dicho que en el ordenamiento interno pero en el consejo siempre se utilizó la posibilidad de poder hablar yo no sé, te doy la palabra, me la doy un comentario y nada, me casé, después me siguieron el tema parece que sorprendió la boleta que no la recuerde están ignorando la misión ¿será posible que en este tema que pasó a comisión se incluya lo que querían los vecinos de que en el tema de venta de combustible esté relacionado también con con prohibirlo para los que tienen el café libre o menores de edad? nosotros no tenemos un compromiso de llamarte a cerrarlo con los demás concejales bueno recuperar la nota que presentó la Asamblea Ciudadana el año pasado y tratar bueno sí, se podría haber presentado de nuevo tal vez sí, puede ser muchas gracias conversábamos recién con Julio Ramírez y Jorge Ruf del Frente Portense mi nombre es Gabriel Gómez Fiore y estuvimos transmitiendo en vivo desde el Consejo Municipal de Puerto General San Martín la sesión que se hace al mediodía y mientras esté a este horario trataremos en lo posible de llevarles a ustedes las imágenes y el audio de lo que pasa en esta en este recinto a los fines de que todos aquellos que no pueden venir por el horario puedan verlo en vivo o en diferido mirando los archivos un servicio más de NuevaRegión.com con ustedes Gabriel Gómez Fiore hasta siempre ¿estás cerrado? ¡Gracias! ¡Gracias!